Música Pues bien amigos míos, saliendo de la autoperia de vehículos usados en la ciudad ganadera Nos tropezamos con más experiencia de la calle El Conde en Santo Domingo, República Dominicana Que nos da la bienvenida con la exhibición de vehículos deportivos de marca Que llevan por nombre El Conde Sobre Ruedas, con América Muscle RD Música Música Acompáñenos y sigan disfrutando de nuestras aventuras en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!